Es un trabajo excelente lo que hacen los profesores, que cada microciclo llaman a lo mejor en que ven durante la semana y todos venimos a aportar nuestro granito de arena para quedarnos en esta selección. Me siento que me he ganado la oportunidad de estar en estos microciclos junto a mis compañeros porque todos tenemos unas condiciones excelentes, cada quien se desarrolla mejor en sus puestos que juega. Bueno, yo juego volante por izquierda y siento que vengo haciendo las cosas bien, vengo haciendo goles por partido y motiva. Necesito yo, más que todo, esforzarme cada día más, siempre tratar de ser el mejor en cada entrenamiento para poder quedarme en esta preselección. Primero me levanto y le doy gracias a Dios por un día más de vida, por también la oportunidad de estar aquí, de compartir con esta nueva familia. Nada, mi familia, mi hermano, seguir luchando por mi sueño, por sacar a mi familia adelante. El sueño es debutar en primera, bueno, ya tuve una convocatoria contra Emelé, el sueño ahora es seguir esforzándome, trabajando para tener minutos en el equipo de primera y, nada, ser uno de los mejores jugadores del Ecuador. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano y que esta selección va para grande.